hola amigos y amigas bienvenidos hoy ha tocado el sorteo vamos a ver quién es el agraciado en el concurso de los taladros multifunción y el atornillador de impacto de popo man bueno lo haré con esta aplicación sorteados en una aplicación web y aquí tengo que poner la url del vídeo en este caso es ésta cargar comentarios que tenemos aquí podemos ver con 169 pero puede haber algunos repetidos y tal nos lo dirá ahora el programa este bueno dice que hay 169 comentario o así 169 comentarios de esos 169 159 son diferentes o sea solamente estos cumplen será que han repetido o algo más de uno el número de premios es uno ya el paquete de con los dos este paquete completamente que veis aquí en la fotografía voy a bueno número de premios sería el ganadores sino y voy a poner tres suplentes en caso de que el primero no cumpla las normas o sea que éste haya dado like que haya suscrito esté suscrito y yo pueda ver lo que está suscrito si no lo puedo ver no quedaría eliminado y pasaría al siguiente y así sucesivamente en el caso de que no en esos tres ninguno tuviese visible canales o no está suscrito al canal tendría que volver a repetir la operación y empezar de nuevo bueno vamos a darle y elegir a elegir al ganador el ganador es ramón gil ese es el primer puesto vamos a ver si está suscrito al canal pues lo siento mucho por él pero o no está suscrito o no tiene visible condición que es dispensable para poder ganar o sea que él nada fuera eliminado el siguiente suplente sería javier flores vamos a ver javier flores si él cumple vamos a ver el efecto está suscrito al canal y le ha dado un like un me gusta javier flores ponte en contacto conmigo en en la dirección de correo electrónico que verás aquí en pantalla además la dirección está en la descripción del vídeo te pone en contacto conmigo para darme tus datos postales y poderte enviar el el paquete y que con clara no más que sea en españa es si no estás en españa no lo tendrás en la península se entiende españa península bueno mucha suerte javier flores alegría mucho que te haya tocado y a ver si puedes tenerle lo antes posible en casa estos dos suplentes nada me olvido de ellos de momento lo dejo grabado por si acaso pero esto no lo muestro en caso de que javier flores no cumpliese el requisito de vivir en la península ibérica pues yo tendría a estos otros que ya lo mostraría en un siguiente vídeo bueno amigos felicidades a javier flores que los disfrutes gracias a popo man y cuando los tengas en la mano espero que nos envíes una fotografía con ellos para que todos podamos podamos verlo bueno amigos y amigas nos vemos en un próximo vídeo más adelante tengo previsto otro sorteo ese sorteo será material de bangu algo que estoy a la espera de que me llegue cuando lo tenga pues lo prepararemos el sorteo y sortearemos ese material es material de electrónica realmente herramientas electrónicas bueno javier flores de esa vez eres el ganador aquí en la pantalla como te he dicho tienes el correo electrónico y en la descripción del vídeo contacta conmigo lo antes posible lo antes posible y así podré enviártelo y lo tengas ya mismo pero que os haya gustado el vídeo si os gustó darle un buen like suscribiros al canal si no estés suscritos activar la campana para que lleguen las notificaciones de nuevos vídeos la opción todas las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo chao